Gracias a un préstamo realizado por el Banco Mundial, el Ministerio de Salud entregó 10 congeladores de ultra baja temperatura a la ceroteca del Ministerio de Salud, ubicada en el complejo Concepción Palacios, lo que vendría a fortalecer su capacidad de almacenaje de agentes infecciosos. Según Carlos Saenz, secretario del Ministerio de Salud, este lote de congeladores con capacidad de menos 80 grados centígrados de temperatura, tienen una inversión de 139 mil dólares. El día de hoy estamos recibiendo esta entrega de 10 congeladores de ultra baja temperatura, o sea, menos 80 grados centígrados. Este es un esfuerzo más del fortalecimiento de la capacidad de almacenaje de este biobanco que le llamamos ceroteca nosotros, donde nosotros guardamos virus, bacterias, hongos, parásitos. Este almacén de todos estos tipos de agentes infecciosos lo utilizamos para realizar investigaciones para los tomadores de decisiones de Nicaragua. También lo realizamos en este resguardo que hacemos de todo esto. También desarrollamos kits diagnósticos, kits diagnósticos para hacer los diagnósticos de dengue, de chagas, de leptospiras y de otro tipo de enfermedades que hacemos a nivel de toda la red de laboratorios de epidemiología que tenemos en el país, que contamos con 15 laboratorios de epidemiología en el territorio nacional. También estas congeladores de ultra baja temperatura nos van a servir que el resguardo que hagamos de este tipo de bacterias para poder realizar, desarrollar paneles para evaluación de desempeño, evaluación de calidad de todos los distintos laboratorios, tanto laboratorio de epidemiología como también para laboratorio clínico. En laboratorio de epidemiología desarrollamos paneles de control de calidad para ver cómo vamos mejorando cada vez la calidad que debe tener un estándar entre 95 y 100% de concordancia. Además agregaron que estos nuevos equipos ayudarán a realizar diagnóstico de dengue, leptospira, entre otros. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.